De otra parte, el médico Quintín Herrera le apuesta a criminalizar la conducta negligente de los administradores de la salud. El médico Quintín Herrera, candidato al Senado por el Centro Democrático, en su gira por las regiones del país, ratificó la crisis de salud que atraviesa Colombia. Por eso enfoca sus propuestas en el tema de salud, estimulando la creación de empleo formal. Quintín Herrera es un candidato muy destacado de Centro Democrático al Senado de la República. Era un hombre de larga trayectoria política en Colombia y en Santander. En Bucaramanga fue cuatro veces concejal y dio las peleas más importantes de lucha contra la corrupción, contra el despilfarro, contra la inseguridad. Quintín es un médico con vocación política, de servicio público, de servicio a la comunidad.